Música Lo que hemos estado haciendo es el seguimiento del cultivo de la viña. Desde que empezó el curso más o menos, sí que empieza a brotar la viña en abril, ha habido problemas con mil y tal, cuando estábamos confinados, hacíamos un seguimiento, nos mandaban fotos y estábamos más o menos como iba evolucionando. Y en el momento que nos desconfinaron, ya hemos ido viniendo para controlar las enfermedades, el cultivo, los riegos y tal. Lo que estamos intentando es que toda una serie de personales desempleadas de la comarca se formen en diferentes sectores de la industria agroalimentaria, entre otras cosas como una búsqueda incluso, aparte de como formación profesional para que puedan potencialmente ser contratadas, incluso para desarrollar su capacidad de autoempleo. Hemos llegado a septiembre, la teoría está bastante prácticamente acabada, tanto de vinos y licores como de no teña nos faltan las prácticas. Sí que lo hemos dejado para ahora, porque toca la vendimia. Como he dicho antes, le hemos ayudado a vendimiar hace dos semanas. Han sido muy trabajadores, han tenido muy buenas experiencias, porque no habían recogido nunca viña uva, y han aprendido a coger uva, a saber lo que es el campo un poco también. Y vais a ver, me parece, también un poco de recogida, que habéis preparado, y vais a pisar la uva, que ellos mismos han despalillado con la mano, y les han quitado las uvas, y entonces van a pisarla. Y el muestro, luego lo echarán al depósito, para que empiece a fermentar y a hacer vino. Cuando le ayudamos a vendimiar, trabajamos con la maquinaria, con la despalilladora y todo mecanizado, pero ahora, por no, hemos dicho de hacerlo plan tradicional, o sea, despalillamos a mano y pisamos normal. Lo que hemos hecho es firmar un convenio de colaboración entre las bodegas y el ayuntamiento, precisamente para que se pueda colaborar. Y es una forma de que vayan, los alumnos, vayan ganando experiencia en actividades propias del sector. En este caso concreto, pues vamos a ver una actividad tan tradicional como es el pisado de la uva. Pero bueno, en cualquier caso, de lo que se trata es de que en una bodega, que en ese caso es una bodega pequeña, lo cual no es un modelo tan industrial, sino que es un modelo más bien francés, de pequeña bodega, con producto diferenciado, pues es quizá un modelo más factible si tú quieres desarrollar un autoempleo. Salud, no, 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 no. No. ¡Halo!